Juegos, que se llama Videojuegos para Todos. Tenemos la suerte de contar con tres experiencias de tres países en tres procesos, en tres estados del proceso de desarrollo de la industria del videojuego. Y van a explicarnos su experiencia. Bueno, yo me llamo Carlos González, Tardón, y soy coordinador de People in Video Game y me dedico a alfabetización digital sobre videojuegos. Enseñar a la gente cómo utilizarlo, enseñar a la gente cuál es su salida laboral, cómo ponerlos en las escuelas, etc. Me han invitado aquí para que dé una serie de datos globales que sirvan para ver cuál es la potencia de esta industria y quién las está utilizando y quién no. Posteriormente vamos a seguir con la experiencia en Francia, que es una industria ya bastante desarrollada, la de los videojuegos. Luego en España, que estamos en proceso de desarrollo, como bien sabéis, la han nombrado ya bien cultural, ya podéis acceder a las becas, sobre todo del Ministerio de Cultura, que eso es muy importante. Y posteriormente nos van a enseñar los proyectos en Egipto, que son muy interesantes, además en realidad aumentada, que es un país que está iniciando el proceso de desarrollo, aunque nuestro compañero lleva ya 12 años trabajando, pero sí que como industria se está estructurando, no tienen ayudas. Me parece interesante sobre todo porque podéis ver desde lo más básico a los problemas más complejos de este tipo de industria. Así que vamos a dar algunos datos, porque a veces hablamos de los videojuegos y pensamos que es algo un poco banal. El primer dato importante es que los videojuegos no tienen ni 20 ni 30 años, tienen más de 50 años. Y los videojuegos no fueron creados por frikis metidos en un garaje, fueron creados el primer videojuego en un centro de investigación nuclear. Los videojuegos nacieron antes que las pantallas de ordenador. Los videojuegos estaban en la calle antes de que hubiera ordenadores para la población. Cuando los ordenadores ocupaban edificios, los videojuegos ya ocupaban máquinas así, porque utilizaban circuitos integrados. Los videojuegos siempre han sido el principal divulgador y alfabetizador de la era digital, porque sencillamente el primer producto informático que tocó la población fueron los videojuegos, porque antes solo estaban recluidos en centros de investigación. Por lo tanto, no hay que verlo como algo nuevo, sino algo que todavía no hemos explotado lo suficiente. Aunque hay ciertos países que van por delante, evidentemente. Algunos datos de quién y qué juegan en España y en Europa. Esto es muy importante. Si queréis hacer algún proceso de innovación o algún proceso de emprendimiento en videojuego, lo primero que tenéis que hacer es, aquí hay negocio. Aquí la gente está jugando. ¿A qué está jugando? ¿A qué no? Innovar, crear y sobre todo emprender no es una cuestión de vámonos a lo loco. Es una cuestión también, y sobre todo ahora con la crisis económica que hay, de saber elegir muy bien los recursos. Uno de los datos. Por ejemplo, en España la edad media ahora, a día de hoy, es 26 años. Y está creciendo más rápido la edad media. Lo normal sería que el año que viene fueran 27, pero no, está duplicando. Habitualmente el año que viene serán 28, posteriormente serán 30. Por ejemplo, en Inglaterra, que deben estar como en el caso de Francia, estamos ya 34. En Estados Unidos estamos hablando de que uno de cada cuatro jugadores es mayor de 50 años y uno de cada persona de 50 años es videojugadora. En España ahora mismo estamos ya en el 30% de la población. O sea, que se consideren y se definan como videojugadores activos. Y esto sí que es muy importante y sobre todo es lo que más he visto. Por ejemplo, hace tres semanas estaba en Nicaragua y en El Salvador dando cursos. Y lo que es más significativo entre los países que tienen un desarrollo mayor o menor en el mercado de los videojuegos es en los adultos videojugadores. Ahora mismo estamos hablando ya que el 85% de los padres juegan con sus hijos menores de 16 años a videojuegos. Ahora, pensad qué hacíais con vuestros padres cuando teníais 15 años. Había dos funciones básicas. Una era pedir la paga y la otra era discutir por ella. O sea, a nadie se le ocurría pensar que te ibas a poner a jugar. Y esto no es solo ya con los padres sino con los abuelos. La generación de los abuelos, sobre todo desde la crisis económica, se ha vuelto a encargar de los menores. Los abuelos están jugando ahora más que los adultos. Y de hecho es lo normal. Hasta que nació la televisión, todas las personas jugaban toda su vida a cosas distintas, pero toda su vida. Y lo podéis ver en vuestros abuelos que siguen jugando a cosas que no, o sea, juegan a las cartas y todo eso. Excepto la generación de nuestros padres que era televidente. Entonces, lo raro ha sido que los adultos no jueguen. Y los videojuegos como evolución tecnológica de los juegos lo ha recuperado. Y un dato muy muy importante es que en España el 80% de los menores son jugadores activos. Para que os hagáis una idea, el 72% de los menores de edad van a la escuela o están en formación. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más videojugadores que escolares y la escolarización es obligatoria. Juega muchísima gente. En la Unión Europea estamos hablando que la mayor parte de los jugadores juegan más de una hora al día. Habitualmente concentrado. Por eso se hace por semana. Luego veremos que, por ejemplo, en Estados Unidos es muchísimo más. En España estamos hablando de siete horas semanales. Que podéis decir, oh, no es mucho, es poco, hay gente que le parece mucho, pero bueno, luego veremos. Y una cosa muy importante es que la población no entiende las herramientas que se les da. Por ejemplo, el 50% de la población de la Unión Europea no entiende el código PEGI ni sabe que existe, que es el código en el que viene si el juego es para una edad o para otra, si hay violencia o no. Eso quiere decir que juega muchísima gente, lo utiliza muchísima gente, lo compra muchísima gente, pero realmente el conocimiento sobre los videojuegos es muy, muy pequeño. Estados Unidos es donde surgieron los videojuegos y por lo tanto es el mercado más desarrollado. Es un ejemplo hacia dónde vamos. Estamos hablando que el 67% de los hogares, o sea, ya no estamos hablando de personas, sino de hogares, juegan a videojuegos, a videoconsolas sobre todo. Porque ahora mismo con la explosión de los juegos para móviles y la explosión de los juegos para redes sociales, ahora mismo los datos están fluctuando muchísimo. Estos son los datos que más o menos están consiguiendo la industria en videoconsola. Sin contar todos los MMORPG, o sea, los juegos de rol online, etcétera, etcétera. Y como podemos ver, son datos bastante tremendos. Y a diferencia de, por ejemplo, España, que son 7 horas, en Estados Unidos ya son 18 horas a la semana. Pero, puede parecer un número muy alto, pero es que en España de media, cada español ve 24 horas y media de televisión a la semana. ¿Eso qué quiere decir? Que los jugadores de Estados Unidos juegan menos que los españoles ver la tele. Y evidentemente que jugar un videojuego es mucho más activo y mucho más productivo, sobre todo porque es interactivo, por la necesidad de interactividad que ver la televisión. Entonces, se está produciendo que ahora ha llegado la primera generación de padres videojugadores, en Estados Unidos llegó hace 10 años, y los proyectos que hice en Egipto, se está viendo que dentro de 10 años va a estar. O sea, más o menos estamos también en una escala, por eso es interesante también la charla, porque es una escala de hacia dónde vamos desde España, hacia dónde va a llegar Egipto, y también, si miramos Estados Unidos, hacia dónde va Francia. Y para que os hagáis una idea de lo que implica los videojuegos, ahora mismo a cualquier persona de 21 años en Estados Unidos, ha utilizado de media 10.000 horas de videojuegos. Solo comparativamente, hacen falta 600 horas de vuelo para ser piloto comercial. Y ellos ya tienen 10.000 horas de vuelo en videojuegos. O sea, es una actividad, y aparte que, bueno, que, por ejemplo, los cirujanos que son videojugadores, cometen entre un 6 y un 12% de menos errores fatales que los no videojugadores. Solo por ser videojugadores. Así que si vais al hospital, sacar la ADS y decir, bueno, a ver, capacitación. Y, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos del Apple Store, hay más videojuegos que el resto de aplicaciones. Y ahora ya está camino de ser un 1.5. O sea, hay un videojuego y medio por cada cualquier otra aplicación del Apple Store gratuita o de pago, etcétera, etcétera. O sea, que eso ha pasado siempre. En el momento que hay una mínima capacidad visual en cualquier sistema, aparecen los videojuegos. Pensad en el móvil, que estamos hablando de que los primeros videojuegos para móvil aparecieron en el 97. Pensad en todo el ordenador. Seamos realistas. En España, ¿cuántos de vosotros pedisteis ordenador para hacer los deberes, pero en el fondo lo pedíais para jugar a videojuegos? Es así. Y además te regalaban el encarta, tus padres. Y decía, sí, sí, el encarta, pero el Monkey Island no venía en el paquete. Y si pensáis bien, esa base de ordenadores para jugar fueron las que permitió entrar internet en los hogares. No fue al revés. O sea, no entró los ordenadores porque hacía falta internet. Ahora lo que queda, o sea, los poca gente que queda sin ordenador sí que lo está entrando por eso, pero el inicio, la base de ordenadores personales fue por videojuegos. Bueno, no sé si sabéis, para que veáis cómo Estados Unidos, Jobs y Bosniak sacaron el dinero para montar Apple creando el breakout, el juego, en Atari. Eran programadores de Atari, que eso es lo que nadie cuenta. Que dices tú, sí, no sé qué, Pixar, no sé qué, no sé cuánto, pero es que empezaron en Atari para sacar dinero. Para que veáis, antes de que hubiera todo esto, el dinero se movía por aquí. Y más o menos, jugadores de videoconsola y ordenador clásico, estamos hablando de 560 millones de jugadores en el mundo. 580 millones de personas es la gente que habla castellano en el mundo. O sea, hay prácticamente los mismos jugadores que hispanohablantes. Y ahora mismo se calcula que el dinero que mueve la industria del videojuego para consola está en 45.000 millones de euros anuales. Que curiosamente, ha habido una recesión de un 1 o un 2% en la peor crisis económica de la historia. Y además, si lo pensáis, es el momento en el que las consolas han acabado su ciclo. Si estuvieran empezando ciclo, seguirían creciendo al mismo ritmo. Porque la gente, no sé si os ha pasado a vosotros, prefiere gastar dinero en comprar un videojuego que en ir al cine. Prefiere gastar dinero, ¿por qué? Porque le da más horas. Es que es así de sencillo. O sea, pensar que ir a comer son dos horas de esparcimiento. Tener un videojuego son X horas. Si es bueno, más. Y si es peor, menos. ¿Vale? Y luego está lo que es redes sociales, Facebook, etcétera, etcétera. O sea, que eso nadie sabe ni hacia dónde va, ni qué potencia tiene. Pero bueno, de momento estos son los datos. El 20% de los usuarios de Facebook lo utiliza solo para jugar. Solo. ¿Eso qué quiere decir? Que no utiliza para nada el perfil solo para jugar. Para que veáis, en el pico de Farmville había más gente, o sea, más número de usuarios entrando a Farmville que entrando al muro de Facebook. Entraban directamente a Farmville. O sea, evidentemente que Zinga, que es el creador de muchos de estos juegos, gana más dinero que Facebook. O sea, más dinero líquido al mes. Y en los picos más altos estamos hablando de que un 1% de la población mundial juega a videojuegos por redes sociales. Un 1%. O sea, es que son datos tremendos, regularmente además. El jugador medio también ha cambiado. O sea, en los años 90, por ejemplo, en Egipto, por lo que me contaba la gente, pasaba, o en Centroamérica cuando he estado hace tres semanas también, más o menos la ratio que había era un 10% de mujeres, un 90% de hombres. Ahora mismo, en casi todos los países estamos casi al 50-50 y en España concretamente estamos al 40-60. Pero es que en Facebook, los juegos de Facebook es aplastantemente mayor. El número de mujeres que el de hombres y sobre todo el más común es mujer de 43 años. ¿Quién hace 10 años habría apostado un euro para ganar 100 a que iba a haber un videojuego que entrara un 1% de la población y que ese 1% la mayor parte fueran mujeres de 43 años? Hace 10 años. Es que no se lo creería nadie. Nadie. O sea, se pensaba que más o menos lo más... O sea, hace 15 años se pensaba que en el 2020 iba a haber un 20 a 25% de mujeres videojugadoras. Y estamos diciendo que en el 2011 está muchísimo más que superado. También hay problemas, evidentemente. Y por ejemplo, el 17% de los jugadores de Facebook se consideran adictos. No es que sean adictos. Es que cuando les preguntas te dicen Yo soy adicto. O sea, yo sin mi vaquita no vivo. O sea, yo... Pero vamos, que te lo cuentan en el Cairo, que te lo cuentan en San Salvador, en el Salvador, que te dicen, no, no, yo es que como a las 3 de la mañana, bueno, o a las 12 de la noche haya que recoger los tomates, yo me levanto de esta cena y me voy. Y te quedas así como... Y es que es muy curioso porque te hacen las mismas preguntas aquí, o sea, o en los proyectos que he hecho en Guadalajara, que en el Cairo, que lo que me envían a través de correo desde Vietnam, porque es que el videojuego se ha convertido en un imaginario colectivo muy, 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 muy potente. Y para que veáis, ahora mismo se calcula que para 2012, si estamos hablando de 45.000 millones, el mercado de videoconsolas, el mercado de videojuegos para Facebook ya está en 15.000. Y pensad que el videojuego de consolas viene desde el 72 y el de Facebook, Facebook existe desde el 2004. El crecimiento ha sido gigantesco. Y sobre todo, que aquí se va a hablar de industria. Pero hay un concepto que a veces se olvida. O sea, los videojuegos no lo hacen solo los informáticos. O sea, esto, para un videojuego de consola, por lo menos tiene que haber una persona encargada de cada tema de esto que pase por todos los sitios. Y estamos hablando de que yo soy psicólogo y yo hago consultoría. Estamos hablando de que un licenciado en filología tiene que traducir los juegos. Y no solo traducir, sino darle sentido. O sea, un licenciado de filología en España puede localizar, lo podéis ver ahí, para que tenga sentido en España. Pero tú se lo llevas a Nicaragua y ya solo pone la palabra coger y ya la has liado. Pero que la has liado pardísimamente. O allí, por ejemplo, a los adolescentes le llaman zipotes. Tú imagínate, llega aquí un juego a España y te pone ¿Qué grandes son los zipotes de estos chicos? ¿Pero qué me estás contando? Zipotes y zipotas, las llaman así, ¿eh? Que te quedas ahí como en plan pues como vayas a España va a ser divertido. O sea, por eso, hay de todo. Hay muchísima gente que está trabajando. Hay ingenieros de todos los tipos, desde música, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo que vais a ver aquí como industria no creo que haya nadie aquí que no pueda trabajar en algo de esto. Ya por último, os dejo, por si acaso queréis ver más cosas, pues lo que hago yo. La asesoría yo creo que es lo más interesante que podéis tener. Es una asesoría online sobre videojuegos totalmente gratuita. Está en 12 redes sociales sin ánimo de lucro y todo esto. O sea, que totalmente gratuita. Está en 12 redes sociales y sobre todo que tiene una Wikipedia. Que fue una paliza terrible hacerla. Pero que tenéis como 3.000 recursos, 300 videojuegos gratuitos, etcétera, etcétera. Y luego lo mío, por si queréis conectarme de alguna forma. Y nada, y ahora vamos a pasar a que nos dé el speech. Y tú no tienes nada. ¿Por qué no pones tu página web? La página web de la empresa. Ah, sí. Ahí entra. Aplausos. 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 Hola a todos. Soy de París, de Francia. No hablo muy bien en inglés, pero lo haré mi mejor. Sorry a los traductores. Espero que te perdáis mis mis mentes. Hoy hablamos de video games. Me gustaría compartir mi propia experiencia sobre video games. En el final de mis estudios, me gradué seis años en la escuela de negocios. Mejor en web y marketing. ¿Cómo hacer marketing en Internet? Primero, fui a España, en Madrid. Empecé a trabajar en una pequeña compañía, una agencia de marketing promocional. La agencia de marketing promocional. En donde empecé a implementar marketing campaigns para grandes empresas, como Fanta, Coca-Cola. Después de unos meses, me regresé a París. Y luego empecé la experiencia de video games. Bueno, para ser honesto, me regresé a París para mi abuelo. Pero... Es terminado hoy. Pero... Buena idea. Porque todavía tengo el trabajo. Eso es el trabajo. Cominé a trabajar en una empresa llamada BUNTI. Aquí puedes ver la versión de la pantalla, la versión española de la pantalla. El objetivo principal es hacer las personas más felices, darles la oportunidad de ser felices y tener divertido con los juegos de video. ¿Cómo lo hacemos? La respuesta más precisamente es los juegos de computadora. Quiero decir, jugando en tu computadora con tu mouse. Y más precisamente, es sobre juegos casuales. Para aquellos que no saben exactamente qué son juegos casuales, son juegos simples que puedes jugar por 5 minutos o más o menos, si prefieras. Usualmente definimos los juegos casuales, como juegos en la que es fácil aprender las reglas, pero difícil de aprender. Aquí hay, por ejemplo, Mahjong. Vamos a buscar este juego. Vamos a ver. Es un juego simple. Creo que todos lo conocen. Hay también diferentes juegos de card. Hay Luxor, Diner Dash, los famosos. Hay muchas categorías. Hay un objeto hidden, donde hay que encontrar algunos objetos en una página, donde hay un objeto lleno de diferentes objetos. Hay un match 3, donde hay que combinar algunos colores y formas. Hay un gestión de tiempo, donde hay que realizar una serie de diferentes actividades antes de que el tiempo estén. Los principales son muy sencillos, pero luego es difícil mezclar con las limitaciones de tiempo. No creamos nuestros propios juegos, pero estamos en contacto con diferentes publicadores, los principales publicadores de la web, como Big Fish, Play First, Anuman, pero también pequeños. Como, por ejemplo, ¿qué me recuerda? Es un publicador, un pequeño publicador, que nos da Pure Hidden. Así que intentamos darles la oportunidad de distribuir sus juegos a través de la web. Por eso, estamos en contacto con grandes portales, internet portales, como Orange, o sites especializados en juegos, como Games Load, Tom's Games, pero también a la web de la shopping. Recientemente, intentamos conectarnos con El Corte Inglés, por ejemplo. Así que pensamos que es genial porque la gente puede ir a la web, elegir un juego, downloadar el juego, pagar por el juego y simplemente disfrutar. Pero, ¿qué tal si el juego que te compras no te gusta? Así que intentamos avanzar. Y elegimos un nuevo modelo, un modelo de negocio, que es probar antes de comprar. Así que primero tienes una versión corta de prueba, por ejemplo, por ejemplo, que puedes probar el juego. Y luego, si te gustas, puedes comprar. Así que por eso, como puedes ver en nuestro sitio web, para cada juego, tienes una versión corta de prueba que puedes descargar. Pero, no queremos parar aquí. Así que estamos planejando a lanzar una plataforma para jugar con nuestros amigos. Así que es como social gaming. Como el mundo va a través de la comunicación y gracias a los medios sociales, nosotros pensamos que la gente debería sentirse feliz si pueden jugar y compartir su felicidad con sus amigos o con otros jugadores. Así que estamos trabajando ahora por más de dos años. Para el momento, solo tenemos una versión en test, pero todavía tenemos algunos bugs para corregir, y tenemos que mejorar. Pero esta es la dirección donde queremos ir. Para concluir un poco sobre la industria de juegos de video. Creo que la industria de juegos de video está en constante evolución. He hablado con ustedes sobre juegos casuales, sobre lo que estamos trabajando. Yo trabajo en el campo de marketing, así que tengo que empujar estos juegos. Y después, hablaré con ustedes sobre la evolución hacia el gaming social. Como pueden ver, funcionó bastante bien en Facebook. Habíamos hablado de figuras antes. Por ejemplo, juegos como Farmville son muy exitosos en Facebook. Pero también hay muchas otras cosas sobre los juegos de video. juegos de video. No solo sociales. No solo sociales. No solo sociales. Hay muchas mejoras técnicas. Que hacen los juegos de video más y más atractivos para la gente. Por ejemplo, ahora, que pueden jugar sin usar algo. Solo pueden detectar los movimientos del cuerpo. Y pueden jugar así. También hay otras mejoras en el futuro. En la realidad aumentada. Entonces, todas estas mejoras. Ahora, Más las mejoras. Y necesitas más divertido. Más divertido. Y tener más divertido. En los juegos de video. Para terminar mi conversación. Voy a agregar algo. Porque sé que son personas muy apasionadas. Y le gustaría decirle a ti. que siempre hay que seguir su inspiración. Como Oscar Wilde dijo, bueno, lo sé en francés, así que voy a traducirlo, que siempre hay que conseguir la luna, porque si fallas, si pierdes, vas a estar entre las estrellas. Así que muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, yo soy un viejo conocido ya de estos clares, pero aún así, para los que no me conozcan, soy Emilio Molina, soy la interfaz humana de protocolo de Ninja Fever, que es una, iba a decir joven empresa, ya cada vez menos joven, pero es una empresa de desarrollo de videojuegos que creamos hace dos años en la Comunidad Valenciana, en Castellón. Y bueno, desde el inicio, a ver, pongo el vídeo corporativo, para que se vea un poco qué cosillas hacemos. Desde el inicio nos orientamos a los juegos de descarga. Hace dos años esto se veía como una tendencia, una ligera tendencia, la mayor parte de videojuegos te los comprabas en la tienda en CD, pero poco a poco, sobre todo a raíz de algo que llamaban iPhone y que era un cacharito por ahí, que te descargabas las aplicaciones a la tienda, y obviamente por los juegos vía web, se iba implantando poco a poco la descarga de videojuegos directamente a consola, sin pasar por los tremendos, excesivos gastos de publicación en CD. Entonces, cuando comenzamos, nuestra misión, nuestro objetivo, era estar un poco en la punta de lanza de lo que se estaba moviendo. Actualmente creo que las cifras están más o menos en torno al 50%, retail, 50% descarga. En aquel entonces no era ni mucho menos esto. Y bueno, desde el principio teníamos claro que no nos podíamos, por la velocidad que llevaba el mercado, por lo que han comentado, que está en constante evolución, no nos podíamos cerrar a ningún tipo de consola, no nos podíamos cerrar a ningún tipo de plataforma, porque lo que hoy existe y es un éxito seguro, veas el AUI hace dos años, un año después puede estar muerto y puede ser una vía que si te la juegas todo ese proyecto te puedes hundir. Utilizamos un poco la filosofía de los pilotos de avión, que dice algo así como que tienes que aprender de los errores de los demás porque no vas a tener tiempo de cometerlos todos tú solo. Entonces desde el principio hemos estado bastante atentos a lo que hacían otras compañías, los casos de éxito, pero sobre todo los casos de fracaso, ¿no? ¿Dónde estaban las minas del buscaminas particular, que es el desarrollo de videojuegos general en el mundo, pero sobre todo en España en particular? Porque bueno, en París luego me gustaría ver cómo están un poco las cosas en cada área, pero en París parece que el tema de ayudas o de facilidades a nivel fiscal en las empresas de videojuegos funcionan de una manera muy distinta de las que funcionan en España, por ejemplo, os estoy seguro de que será muy distinto a lo que funciona en Egipto, pero aquí no puedes empezar, o es difícil más bien encontrar inversores que cuando les hablas de videojuegos como modelo de negocio, o sea, como mercado, no te digan algo así como, ah, sí, a eso juega mi hijo de cinco años, eso cuesta dos euros de hacer, ¿no? Y bueno, cuando les dices que los costes, por ejemplo, del último Castlevania poniéndole el top de lo que puede llegar a un videojuego y les hablas también de algo más normalillo, ¿no? Se quedan así mirando y lo normal es que te digan, bueno, eso es muy caro. Y bueno, si viene la ristra que ha presentado Carlos de gente implicada para hacer un juego medianamente de calidad, pues la verdad es que hay mucho capital humano detrás. Y bueno, desde el principio nosotros hemos intentado movernos en todas las plataformas posibles sin menospreciar ningún tipo de tendencia. Habéis visto en un ejemplo del 3D, del estéreo 3D. En realidad aumentada hicimos nuestros pinitos, pero normalmente funcionamos a base de peticiones que nos hacen, entonces investigamos a partir de ahí. También miramos el tema de las nuevas plataformas, sacamos un juego para Windows Phone 7, incluso antes de que hubiera salido el dispositivo, ¿no? Gracias a que Microsoft vio uno que habíamos hecho de estéreo 3D para Xbox Live Indie Games y nos pidió que hiciéramos un port. Entonces, bueno, básicamente lo que hemos aprendido como pequeña empresa, primero es que hay que tener muy claro o intentar tener muy claras una serie de bases de los videojuegos antes de empezar una empresa. Es decir, no puedes decir, vale, se me acaba de ocurrir que voy a hacer el World of Warcraft, pero mejor. Es lo típico que se ve en los foros de desarrollo de España cuando llega un niño, ¿no?, preguntando, bueno, un niño o un joven, cuando preguntando, bueno, ¿esto cuánto costará? Tengo 3.000 euros o 300 euros y voy a hacer mi equipo, ¿no? Bueno, en España afortunadamente tenemos, contamos con el foro de desarrolladores de videojuegos, Stratos-AD.com, que era una asociación de desarrollos de videojuegos hace unos 10 años o 15 años. Se transformó, por razones que no vienen al caso, en un lugar de congregación de desarrolladores y, gracias a ese lugar, mucha gente que empezamos por nuestra cuenta con pequeños grupitos de desarrollo a nivel amateur, fuimos conociendo a otra gente de la industria española, de hecho, nos conocemos prácticamente todos en la industria española gracias a ese foro o de gente que conoce a gente de ese foro y, digamos, que eso crea un efecto aglomerante en el que ha habido un, ahora se llama networking, ¿no?, pero, bueno, de toda la vida ha sido entre enchufismo de que conoces a tal y ese tal te mete en la industria y también aprender de qué se están cociendo en otras partes, qué es lo que les está funcionando, qué está yendo bien, qué está yendo mal, ¿no? En ese aspecto, pues, bueno, no quiero extender mucho la presentación porque quiero que veáis también la impresionante tecnología de la gente de Egipto que están empezando ya, pero también están con ese foco de empezar ya a la última, intentar estar a la última y mantenerse ahí. Pero, bueno, lo que quería dejar así más o menos claro como a nivel de empresa es que hemos tenido las cosas muy complicadas, o sea, llevamos nuestro segundo año de vida y es ahora cuando empieza a moverse la empresa a nivel de facturación. Hay muchas empresas que empiezan con el producto ya preparado y es lo que hay que hacer y luego a partir de que ya tienes que comercializar el producto en piezas, nosotros empezamos con una etapa de I más D y de creación de base tecnológica propia para poder estar, para poder plantear un poco el tema de multiplataforma con tecnología propia, por ejemplo, para no cerrarnos en una plataforma y con el mismo desarrollo hacer cosas para PSP, iPhone, Android, PC y lo que nos eche lo siguiente que salga, que en estos dos años ha sido Vita, han sido todas las plataformas de Android, varias de IOS, en fin, y bueno, si tienes que estar pensando solo en una plataforma, si esa plataforma funciona mal te puedes hundir, ¿no? Hemos asistido en este periodo de crisis al tema de ver cómo las grandes empresas se han ido hundiendo, algunas de las grandes empresas españolas, quizá porque sus costes de personal eran demasiado grandes y sin embargo hemos visto las pequeñas empresas que no solo no han aguantado, sino que algunas incluso han prosperado gracias a lo que comentaba del efecto de que la gente prefiere gastar en videojuegos antes que salir a hacer otras cosas. Y bueno, un poco la enseñanza que nos han dado es que en España al menos el enfoque de hacer muchas pequeñas cosas es mucho mejor que intentar hacer un proyecto grande, sobre todo de inicio, ¿no? Luego ya, obviamente, una vez empiezas a crecer y a tener un tamaño, pues siempre quieres aspirar a algo más. Pero, por ejemplo, nosotros empezamos con la idea de hacer juegos hardcore, muy hardcore para las últimas plataformas y hemos derivado, viendo los datos que daban, a que es una mucho mejor idea hacer juegos casual para juegos que jugaría mi madre, ¿no? La cosa es que si tu sobrino pequeño o tu hermana o tu madre juegan ese juego y les gusta, va bien la cosa. Si se quedan mirándolo con cara de, ¿y ahora qué hago? Pues igual no estás yendo por el buen camino, ¿no? Entonces, eso es la manera de estudio de mercado que tenemos las empresas que no tienen mucha financiación, ¿no? Ahora estamos en una fase de búsqueda de inversión, precisamente porque ya empezamos a tener, digamos, la base tecnológica sustentada y necesitamos dar el paso de empezar a crecer, sobre todo teniendo gente de gráficos que nos aporten una calidad extra, de marketing, en fin, un poco de la nube que habíais visto antes de personal necesario. De hecho, en una empresa de videojuegos, hoy en día en España, hace falta dos personas básicas, que son el departamento legal y el departamento de marketing. Todo lo demás, por lo visto, a veces no hace ni falta, ¿no? Si los dos han hecho su trabajo bien, luego hasta te puedes plantear tener la empresa de videojuegos con programadores y esa gente. Y, bueno, también tenemos la segunda base filosófica, que es que si, y eso pasa bastante en España también, que es que si pagas cacahuetes, al final contratas monos. Por eso tenemos aquí a nuestro amigo Chema, que es nuestro cuarto elemento ahora mismo en la empresa. Y es que, bueno, en España tenemos un bastante problema serio de inversión. En otros países, pues lo de los videojuegos saben que es un mercado que mueve mucho más dinero que la industria del cine y la música juntos, y lo ven un negocio. Aquí lo ven como un pasatiempo, no le han encontrado un valor. Afortunadamente está empezando a cambiar también, poco a poco, como iban diciendo antes también, las antiguas generaciones que nos hemos criado con los videojuegos. Poco a poco estamos llegando a las posiciones de poder, de tener las riendas de la situación, y ya sabemos lo que implica, ya sabemos lo que es, que la gente necesite ese momento de ocio y ese disfrutar con un videojuego como harían con una película o con un libro. Pero también es cierto que tenemos el mismo problema que en el mundo audiovisual, de que tú puedes invertir mucho en un proyecto y ese proyecto hundirse, o puedes hacer un proyecto casi de coña con dos duros y ese proyecto, pues vamos, crecer como la espuma y forrarte a base de él. Eso pasa pocas veces. Pero bueno, el tema está en tener una cierta constancia, que es lo que hemos aprendido en el tema de los videojuegos como empresa, que es que aguantando, a base de cualquier tipo de sacrificios, aguantando como empresa, poco a poco vas encontrando tu nicho, vas aprendiendo de tus errores propios, aparte de cometer algunos de los demás. Y bueno, realmente el feedback que puedo dar yo aquí es las penurias que puede pasar una, puede llegar a pasar una empresa de videojuegos que está empezando en la situación actual, además de contexto de crisis global y en concreto española. Bueno, ya dejó paso a Majed, que va a enseñarnos aquí una aplicación muy chula. Gracias. Hola. Hola a todos. Primero, tengo que decir que es un gran placer hablar aquí hoy, y tengo que agradecer a los organizadores, y espero que no sea muy aburrido para ustedes. Déjame comenzar con un poco de historia. Primero, quiero darles un pequeño presentación de la compañía de la compañía de Megamedia, que empecé a comenzar 17 años hace. No, 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 es 17 años hace. Sounded como un largo tiempo, ¿no? No, no, no. Sí, 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 sí. Ayus. Entonces, sí. No, no. No, no. No, no. No, no. En principio, no. All kinds of interactive multimedia applications, information kiosks. We were the first to bring touchscreens and manufacture information kiosks in Egypt. We have done all kinds of interactive multimedia applications using videos, 3D graphics, 2D animations, illustrations, voiceover. We did products in as much as like 8 languages. We have dealt with many customers from like global customers like 7up, Gillette, P&G and so on. And it has always been my passion to venture into the gaming industry ever since I started the company. I've been a gamer since I was young and it wasn't easy. It wasn't possible actually if I have to tell you about some of the obstacles that actually were like the barrier for me going into the gaming industry. We don't have a specialized game training or game education at all in Egypt. And I guess that's pretty common across the region. So no wonder all the game companies that started were very, I have to say, amateur more or less. They would do a game, it could sell well or not in the market, but then that's about it. It doesn't take it to the next step. Then, like actually like only a couple of years ago, we started talking to a Danish gaming company under the Danida B2B program, where they fund and support Danish companies to actually cooperate with the companies from all over the world. And we were fortunate to get some kind of partnership with the Danish gaming company. And I guess that's how it could be put in context. It's like lacking the know-how across the country and lacking the qualified experienced people in the gaming industry. I have to say that across the 17 years that I've been working, I've witnessed on first hand that actually we have great talents that are not used or utilized. We have very creative artists, we have very talented and competent programmers and you know, but they don't receive the education for such an industry. So we started, I think I can just quit that for now. We started Small. This is the company that we founded. It's Small World Interactive. And the way we see it is that we're bringing the knowledge and the know-how from Denmark and we're trying to educate and actually bring the talents that we see are capable to take that industry, we hope. Actually, our bigger vision is to start a gaming academy in Egypt as well. And we are now in contact with many, like the IT Institute, the one that's handling all the IT education in Egypt. We're trying to contact them to actually have some curriculum when it comes to specialized game training. This is our website. Although we have in the plan, of course, to produce our own IPs, our focus now is on B2B games. So we produce games for customers, for clients, what they call serious games, which is pretty much what you talked about, using games for another purpose other than entertainment. Entertainment will always be there, but you could have entertainment while learning a new language, or entertainment while getting engaged with, for example, a certain brand or something. So this is where we are and we are focused on B2B games for now, but we have plans to produce our own games. Let me show you a couple of projects that we are happy to actually produce in Egypt. We made history again. We produced the first augmented reality game in Egypt. And this is another game that's going to launch soon. It's an augmented reality game. So using your cam, be it your mobile, Android or iPhone or desktop webcam or whatever, you get to play with the markers. So you have a football game and a soccer game where you can just play around. It's not the best setup, but just to show you the concept. And then you shoot. This is not a goal. And of course, we integrate that into a whole social campaign. So you could take this game to extreme places and take snapshots and post them on the Facebook page. And then the one with the most likes will receive prizes. The one with the most scores, again, will receive a prize or some kind of award. So using the game on its own is something, but using it in context with a complete or unified or integrated social marketing campaign, this puts it to another level. Another application that we have done. It's just a simple presentation, actually. But the way we see it and from the feedback that we are getting from people around here, I guess it has the potential to actually take it to the next level. So the lighting is not really good, but it should work. So here it is. Imagine that you walk into a zoo and you just take a picture of yourself beside the lion or the elephant. Walking into Alhambra and you get the chance to actually talk with the king or the people who actually built this palace. So I believe that augmented reality is still, there's still a great room for improvement. And I think this will take gaming to a whole different level where you don't have to play on the screen. You can just actually go to places and play in a whole different context. And I hope that we will be able to actually make this revolution happen one way or the other. Thank you very much. Again, it's been a pleasure. Thank you very much. Now I think we can do a quick turn of questions. If you want to ask any questions to any of the panelists, be free to do it and take advantage of it. Because it's busy people. Any questions? No, 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 no. Question for the bounty company. Okay. I'm a player, an online player. I play at Miniclip. I wanted to know how you cope with, because Miniclip is really big now. How you cope with the... I mean, being competitors with Miniclip. I mean, I know you are a bit different, but... How you cope with so competition? So much competition? Yes, you're right. There are a lot of competition and we are trying to fight. Well, to be honest, the biggest competition comes from the United States. So we try to be more focused on France and on Europe, probably on Europe, the European countries. And, well, so about the competition, everywhere, in every company you have some competition. So you have to produce the best product to the best people at the right moment. And, well, about marketing, because this is where I'm working in, you have to bring something to people. So you have to give them something more than in other shops that they could find. Our consumers are used to be in our website. They like the colors. It's really friendly, green, pink. It's a bit woman-like. But, you know, casual games are... They are almost women... It's mainly women from 30 to 15 years old. So that's okay. Yeah, that's... If you need some precision, feel free to ask. Good morning. So I would like to hear in this industry of games. So there are a lot of people that... There are big numbers of mobile downloads. And I would like to hear about the privacy of information of the users. If the privacy is guaranteed or... So when a user uses his mobile to download the game, I think that there are information that are transmitted to other parties. So, yeah. So, yeah. So, I would like to talk to hear about the privacy of information. Well, it depends always on the application. Excuse me. Because I don't... It depends on the application. Yeah, yeah. For example, if you want to transmit geolocalization information, you have to ask the user to allow this information. Geographic information. Yeah. Yeah. So, you... If you do things that are nasty in privacy terms, probably the platform itself will reject your application. Because you can do anything you want with the data of the user. Yeah. So, I don't know if you are thinking in a chase, in a... Yeah, my question is just... You don't have... You don't have... You don't have... You aren't allowed to do anything you want with this data. So, you have to follow a series of... A series of... I don't know how it's saying in English. Protocols. Yeah, the rules. The rules of the platform. Yeah. The platform has its own rules and you have to follow them. If not, your application won't be in the marketplace. Yeah. So, I thank you. Just a second. Yeah. But... Well... We'll wait. That's the case. My English is worse, even though the Egyptian one I know. Okay. And... Lo that's true is that there's been very sound effects. For example, Zynga. Zynga, the creator of Zynga for the Facebook games, que no es móvil, pero afirmó en una conferencia tan tranquilo hace cosa de un año que al principio de montar la empresa vendieron los datos de los usuarios a empresas de dudosa categoría. O sea que sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado como usuario, ya no solo como desarrollador, como usuario, porque tú si le das permiso a una empresa, por ejemplo, cualquier aplicación de Facebook te dice que puede ver las fotos de tus amigos. O sea, que veas mis fotos, pero por eso, por ejemplo, Facebook es bastante tolerante a la hora de... Y una parte muy, muy importante del negocio en redes sociales es la manipulación, venta y reventa de datos personales y de contacto, porque es que valen millones y millones y millones de dólares para spamear, etc. Por eso digo que no se debe, pero por ejemplo, Apple Store es mucho más dura, como te pille... Sí, perdón. I thank you. No. Una pregunta más. Hola. Hola. A ver, el año pasado empecé lo que es el nuevo grado a distancia de multimedia y digamos que nunca me había podido especializar, bueno, intentar estudiar unos estudios tan especializados debido a que mis padres no lo veían como algo viable y ahora que me lo puedo financiar yo mismo, la verdad es que tengo dudas en cuanto a qué rama es la que debería de escoger en cuanto a meterme en el sector del videojuego en cuanto a desarrollo, puesto que tengo conocimientos en informática y en marketing, pero digamos que lo que es la vía final para finalizar los estudios no lo tengo demasiado claro y era pues para que me podíais orientar porque digamos que al fin y al cabo el objetivo es encontrar un trabajo y no hay la misma demanda de una rama que de otra. Gracias. Si os parece bien, podemos utilizar esta pregunta que está muy bien para que pasen los tres ponentes. Sí, sin problema. Yo creo que podemos hacer la pregunta, ¿cuál cree que es el futuro más prometedor de los videojuegos o el mercado más prometedor a día de hoy? A lo mejor te sirve también, ¿vale? Y así vemos las tres visiones. Creo que el futuro de los videojuegos será algo más interactivo, mucho más interactivo con los amigos, pero también lo interactivo en el juego en el sí mismo. ¿Vale? Ok, I have this already. Of course, as you've mentioned before, it's a very fast developing and evolving and, you know, it's evolving in the industry. So we could foresee what would happen in a year or two, but I guess beyond that, things will just grow exponentially that maybe it's just, you know, will be too ambiguous to predict what the gaming industry... But as you said, yes, it's going to be very interactive. I believe it's going to be like a total new concept for gaming. But just again, to answer your question the way you said it, you have to follow your bliss. You have to just follow your aspiration and just find what you like the most. If you like what you're doing, then that will be the best job in the world. What I mean is inside the marketing, inside the gaming industry, which role is better? Because in the end, you know, it's pretty difficult to find a job inside this market. So that was my main question topic. Of course, but if you are an artist, for example, I can tell you go and learn programming and vice versa will not work. So, you know what I mean? So you just have to discover the talents that you have and just hammer all that. Okay, thank you. This is my point. Well, mezclando un poco los dos campos, por un lado, hacia dónde van, qué va a ser lo más potente, en qué hay que enfocarse. Bueno, viendo la evolución que ha tenido últimamente de integración de movimiento corporal dentro de los videojuegos, nosotros tenemos la pequeña coña de que la siguiente evolución será ya que tendrás una webcam y te darán una peonza por hardware, es el hardware del juego, la peonza, y te dirán, ya puedes jugar incluso sin tal, y se abra una webcam que te sacará por pantalla tú jugando con una peonza o a la comba, o sea, volver a los juegos de toda la vida, pero con algo de tecnología ahí, ¿no? Pero bueno, siendo más serios, como ya ha dicho él, a dos años vista hay una nube gris que nos impide ver el futuro de qué va a pasar porque esto cambia la tendencia que de repente marca patrones te tumba todas las predicciones que tú tenías, pero lo que sí que es cierto es que, bueno, por un lado, el enfoque de, si alguien está empezando, ¿qué rol va a ser más demandado dentro de la empresa? Que creo que es por donde ibas con la pregunta. El enfoque es más bien al contrario, es intenta hacer tú las cosas en las que tú crees que eres mejor y no importa que sean varias, yo por ejemplo soy programador, soy grafista, soy músico, soy el hombre orquesta porque somos tres en la empresa y alguien tiene que hacer cosas, ¿no? Y entonces, bueno, Chema hace el resto. Entonces lo que está claro que buscan una empresa es alguien que no tenga ningún problema en aprender cosas nuevas, porque sabemos que esta industria cambia un mogollón y lo que hoy se lleva, que puede ser el estéreo 3D, que a lo mejor es un bluff y pasado mañana ya nadie vuelve a hablar del estéreo 3D y Nintendo entierra todas sus consolas en algún vertedero y dice que eso nunca le pasó, o puede ser el tema de la realidad aumentada que de repente, pues todo el mundo está como loco o pasado mañana desaparece el mapa, como puede ser tantas otras cosas que han ido saliendo a lo largo de... Simplemente porque no es el momento, a lo mejor dentro de tres años vuelve a aparecer, como fue las tabletas en medio ordenador hace diez años, que aquello no triunfó, no yo y ahora es, vamos, ¿cómo no teníamos esto antes? Entonces, la cosa está en, tú intenta preparar, intenta estar al día con lo que hay, intenta ser más o menos autodidacta con las cosas que hay y entonces tu mejor carta es la de, mira, soy flexible, puedo aprender cualquier cosa nueva en poco tiempo, porque tengo la base, la importancia está en la base, si conoces los conceptos, si no quieres hacer tu propio wow, pero mejor, porque ya sabes lo que conlleva incluso hacer un Pong, pues eso es una carta a tu favor, el tener un poco una imagen global de cuánto cuesta hacer un videojuego y cómo complicado es, luego, si decides ser artista porque se te da mejor, pues lo único que tienes que hacer es echarle horas, si quieres ser programador, lo mismo, la cosa es enseñar algo que hayas hecho, si quieres ser de marketing, igual, preséntales cómo venderías tú el Monkey Island si lo hubieras hecho tú, o sea, dile, mira, esto sería mi promoción, entonces, yo creo que lo mejor que puede hablar por ti mismo es lo que más te gusta hacer tú, no, qué es lo que más va a necesitar una empresa, si la empresa ve que tú, además de lo que sabes hacer bien, tienes capacidad de reciclaje, pues, esa es más o menos la necesidad real que tiene una empresa, no es tanto eso, perdón por extenderme. Solo un apunte más, sobre este tema, también tienes que pensar dónde quieres trabajar, porque como hemos visto hay distintos tipos de mercado, evidentemente, si quieres trabajar en una industria que está en desarrollo como es la española, está clarísimo que lo que necesitan es gente que sea muy capaz de todo, o sea, esa nube que he puesto ahí, normalmente, la están haciendo entre dos, y seguro que si le empezamos a preguntar quién hace de productor, yo, y quién hace de músico, yo, y quién hace de, pues yo qué sé, de tester, mi madre, y quién hace, o sea, evidentemente, ahora si lo que tú piensas es ir a Blizzard, por ejemplo, te tienes que convertir en el mejor del mundo de algo, y eso también es muy, muy importante, que ya lo han dicho, hagas lo que hagas, piensa primero en qué puedes ser tú el mejor del mundo, porque al mejor del mundo en hacer azadas, nunca le va a faltar trabajo, sobre todo, si no llegas a ser el mejor del mundo, vas a ser casi el mejor del mundo, por eso también es muy importante lo que han dicho, qué talentos tienes, en qué crees que puede ser el mejor, y si quieres ir a trabajar fuera, evidentemente, tienes que ser, tienes que estar entre los 10, 15, 20, o el que más ilusión le eche, que eso también es muy importante, llegar a una entrevista de empresa, y ver que tiene una ilusión tremenda, eso sí, te van a pagar la mitad, te van a contratar, pero van a decir, uy sí, sí, ya ves, les tienen suyugado, y nada, ¿alguna pregunta más? ¿una última pregunta? Ah, sí, mira que bien. Es que, como levanto la mano que estoy aquí realizando, parece que... Yo creía que era que había algún problema técnico. No, 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 gracias a Dios, hoy no. En un país como España, que es tan consumidor y tan poco productor, ¿cuál crees que es la forma de invertir o por lo menos igualar esa tendencia? ¿Cómo España puede convertir, cuál crees que es el camino para que España se convierta en un país productor, potente, dentro del sector europeo, y que genere realmente un volumen de negocio apreciable dentro del país? ¿Pasa por el gobierno, pasa por las ayudas, por la educación? Yo voy a dar mi opinión y luego Emilio, porque yo, y bueno, y tú también has trabajado aquí, todos podemos dar la opinión, si España, por aquí ha pasado todo el mundo, en el fondo. Bajo mi punto de vista es que hay que cambiar el concepto de mercado. Tú lanzas una aplicación al Apple Store y tu mercado no puede ser un mercado potencial de 10 millones de iPhone en España. Es que tú tienes que optar, si está en castellano, optas a 580 millones de usuarios y si es en inglés estás hablando de 800 millones de usuarios, ¿qué más da si tú creas aquí una aplicación que no te lo compran los españoles si te lo compran los franceses y los alemanes que no duplican? ¿Qué quiero decir? Que también hay veces que, por ejemplo, desde ADS también se hace mucho hincapié en el que ¿por qué los españoles no compran producto nacional? Pero es que evidentemente un alemán se va a gastar más dinero que un español porque el mercado alemán el usuario gasta más dinero. Y otra cosa, se habla de que el mercado español, etcétera, etcétera. Yo hice un estudio que casi me cuelgan entre todas las distribuidoras en el que si cogíamos la misma población, el mismo renta per cápita y el mismo volumen de videojugadores, los españoles gastábamos de 3 a 4 veces más que los americanos en videojuegos. O sea, que somos un mercado bastante fuerte y volvemos a lo mismo. Cuando crees un videojuego tú piensas en grande. O sea, si lo metes en China es que te da igual la Unión Europea y todo lo demás porque es que China es brutalmente más grande. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay que pensar en Internet. O sea, como en Internet. Tú cuando lanzas algo por Internet tú quieres que lo vea todo el mundo, no solo los españoles. Entonces, cambiar esa inercia da igual porque es que para ti va a ser muchísimo menos que meterlo en otro mercado. Por eso digo que tampoco hay que obsesionarse. Creo que hay que pensar primero a los consumidores, a los que juegan, los jugadores. Lo que quieran, lo que buscan y bueno, darle lo que quieren los españoles. Hay que adaptar, es posible que hay que adaptar un poco los juegos para los españoles, no sé. Por ejemplo, traducir. Porque en mi empresa tenemos siempre el problema es que los juegos están siempre en inglés, pero después lo tenemos que traducir para los mercados franceses, italianos y españoles. Porque, bueno, en alemán es un poco diferente, no le pasa nada si el juego está en inglés, pero en estos mercados es bastante importante. además creo que es posible que es también un problema de precio, no sé, pero creo que los jugadores en España y en Italia en particular, también Portugal, no quieren gastar tanto dinero que otros países, como en Francia, no conozco muy bien a los Estados Unidos, pero en el nivel europeo. Entonces, podemos hacer unas adaptaciones para intentar desarrollar un poco más el juego en España y incluido los países latinos, porque hay un gran mercado en toda América del Sur, después hay otras problemas de adaptación, es decir, las monedas, es que aquí se paga en euro, pero ahí no se paga con la misma moneda, pues hay que adaptar y responder a las necesidades, a lo que quieren los jugadores en cada región. Sí, tengo esto. Sí, es un gran muy difícil para mí, de supuesto, pero voy a intentar. Ok, sorry. La manera que veo como lo que mencionaste, como lo que veo en Egipto, y creo que en un parque o menos adelante de nosotros. Como lo que mencionaste, la rol de gobierno, de supuesto, la rol de gobierno, al menos en Egipto, la manera que veo ahora es definitivamente necesaria de falta. Acceso a fondos, acceso a inversiones, como lo mencionaste, es bastante difícil para que los inversores a invertir en la industria en España. Es imposible en Egipto, por ejemplo. Así que creo que es un parque de ponerlo en la estrategia para el gobierno. Eso es algo que tal vez va a hacer la industria toda la industria. Esto es lo que espero que podamos lograr en Egipto y creo que si aún están pasos antes de nosotros, esto definitivamente va a ayudar de una manera o de otra. Gracias. Bueno, siguiendo con lo que decía Mahet, yo creo que la pregunta iba más enfocada en qué hay que hacer para dejar de ser tan consumidores y ser más productores. Creo. Bueno, sí, sí, vale, sí. Entonces, desde nuestra perspectiva, bueno, nosotros hemos tenido casos curiosos en los que nos ha llegado peticiones de financiación, en plan de ¿queréis que os financiemos desde Arabia Saudí y desde Inglaterra? O sea, decimos, bueno, esta gente sabe dónde se está moviendo el dinero. El gobierno de Canadá nos planteó una subvención, subvención a fondo perdido de medio millón de dólares solo por crear allí puestos de trabajo en Terranova, en concreto, en la isla de la península del Labrador, para crear allí puestos de trabajo porque saben que, bueno, buscaban pequeñas empresas que fueran allí y allí crecieran. Entonces, están en el mismo contexto que nosotros de crisis, pero ellos saben que cuando, bueno, encontraron fuentes de gas y de petróleo y dijeron, vale, tenemos dinero, vamos a invertir ese dinero en cosas que, o sea, en industrias que vayan a crecer. Elegieron la industria aeroespacial, eligieron los videojuegos y dices, bueno, le ven el potencial de crecimiento al propio gobierno, ¿no? Es un empuje increíble. Además, saben que así, pues el dinero que generan a esa empresa se queda en el propio país, además han creado empleo, ese empleo genera movimiento circular económico que se queda dentro de la frontera, que no se esparce en otros lugares, ¿no? Eso solo a nivel de creación de empleo, luego, obviamente, si el producto que hacen allí funciona, pues la gente de allí lo podrá comprar, si no, es imposible. Si aquí no hay empresas, es imposible que la gente compre juegos de aquí. En España, el caso particular, bueno, ahora estamos, digamos que para que haya industria, primero tiene que haber un tejido industrial, una interconexión de empresas. Eso gracias a Stratos, por ejemplo, se ha avanzado bastante, gracias además a la creación de asociaciones de desarrolladores como Doit, como, bueno, últimamente Dev, también, que se creó como, digamos, la primera asociación de desarrolladores de videojuegos español de gran calado con los grandes de la industria, con Virtual Toys, con Zed. Entonces, bueno, digamos que esa primera parte y la de conocernos entre nosotros gracias al foro ya es una base, pero el gobierno todavía tiene, digamos que nos puede, nos podría dar aún un empuje bastante mayor, teniendo en cuenta referentes como en Francia, que también sé que hay localidades donde la parte de videojuegos está bastante más subvencionada o hay más ayudas. Eso te permite minimizar los riesgos como empresa y bueno, si de 10 empresas 8 se caen pero 2 sacan un producto excelente, eso ayuda a reciclar todo el flujo de gente con talento porque actualmente la gente con talento en España pues está en Singapur, está en Shanghái, está en Estados Unidos, se va de aquí porque son pocas las empresas que tienen un calado suficiente como para mantener ese talento en casa. Pero bueno, todos conocemos Castelvania, sabemos de qué somos capaces de hacer aquí, con lo cual creo que ahí sobra las explicaciones. Con lo cual, bueno, yo en Francia me gustaría saber exactamente cómo funciona un poco el... Bueno, en Egipto ya hemos visto que estábamos como aquí hace 10 años, tampoco mucho, no está mucho peor que aquí, pero en Francia sé que se mueven más, me gustaría saber un poco cómo han vivido ellos como empresa la facilidad o dificultad de crear la empresa. Así que le paso la palabra a Marilín. Sí, y una pequeña otra cosa es que creo que tenemos que tener mucho más en cuenta a las mujeres porque son, cada vez más vemos más a más mujeres como jugadores. Para la conclusión, no sé si quieres añadir algo. Bueno, datos, que me toca a mí ser el niño de los datos, así que pues ahora mismo hay un 40-60 de mujeres y sin embargo hay un 4% de mujeres desarrolladoras. O sea, es una cosa extraña sobre un 40-60 y sobre todo que las empresas están buscando mujeres desarrolladoras para que creen contenido concreto porque han visto que piratean menos, tienen más recursos y encima son más fieles a las marcas. Un juego que les gusta les va a gustar la segunda parte y la tercera por lo tanto es un sector ideal y si son muy mayores es que no saben piratear. O sea, que eso ya es la leche para las empresas. Pero yo lo que creo es que nos tenemos que ir. O sea, que ya hemos... Lo que sí, que si alguien quiere vamos a estar por aquí, que venga, porque seguro que hay gente que le da corte hacer preguntas así y vamos a ir a comer si os parece bien todos juntos o os animamos a que vengáis a comer con nosotros y hablaremos en inglés, francés, español, yo español solo. Y nada, y que muchas gracias por estar aquí y un fuerte aplauso para los ponentes. Y ya sabéis, si os queréis venir a comer con nosotros haremos una mesa muy grande.